Súper perfecto, muy bien, esperamos que lo estés pasando Súper bien, es lo mejor al máximo Y nos vamos para la última Y esto es para complacer a toda la raza Ahí saluda a la cámara, saluda a la cámara porque esto va para el Facebook A ver, hola, hola, ¿cómo estás? A ver, hola, hola, eso A ver aquí señora A ver, un salón para la cámara aquí señora, por favor, batería Esperamos, amigos, nos vamos a Súper de lo mejor al máximo Eso Pero aquí baila la música rival, ¿eh? Ok, esto ha sido todo Esperamos que lo hayan pasado De lo mejor al máximo Perfecto, por supuesto Y Juan y Fernández, DJ Juanjo Te complace, como siempre Conjunto, sueño norteño, llega a San Luis Múnico la primera vez Y el tamborazo es canaloso En la calle Cherokee Es de 15 y 16 de septiembre Y el día 7, 8 y 9 de septiembre Estaremos allá con nuestro equipo de audio Allá en la esquina de Raza Bueno, espero que les haya pasado lo mejor al máximo, esto ha sido todo Una producción de Juan Bosch DJ Sonido, nivel profesional Tienen una falsa, me está pidiendo una falsa ¡Suscríbete al canal!